Tenemos información de última hora, se activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Por lo tanto, mañana viernes 31 de mayo, deberán suspender su circulación desde las 5 de la mañana a las 10 de la noche los siguientes vehículos de uso particular. Los de holograma, verificación 2. Los que tienen holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Los de holograma, verificación doble 0 y 0, en gomado azul, terminación de placa 9 y 0. A las unidades que no porten holograma de verificación, ojo, se les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Desde luego aquí en Foro y en Emas, les seguiremos informando por lo pronto activada la fase 1 de contingencia ambiental. Gracias. 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 Gracias.